¿Qué es el Comité Nacional de Comercio Justo? Bueno, creo que es importante contar un poco de historia. Venimos trabajando desde el 2015 en la conformación de los comités nacionales. Estos comités son aprobados de la Coordinadora Ecuatoriana de Comercio Justo en la conformación de grupos de jóvenes y de género. Aquí se llama el Comité Nacional de Transición Generacional y el Comité Nacional de Género de las Organizaciones de Comercio Justo del Ecuador. Dentro de estos procesos de reuniones y de capacitaciones que se han venido dando, para este año se ha propuesto realizar una serie de talleres enfocados en lo que son los sistemas internos de control. Temas que nos hemos capacitado, los jóvenes que hemos asistido a estos diversos talleres, por ejemplo, tener jóvenes en liderazgo, contabilidad básica, administración de empresas, lo que es el sistema interno de control. En todas nuestras organizaciones de base, unas un poquito más, otras un poquito menos, se tienen estos comités de jóvenes, porque estamos inculcando y estamos trabajando en que los chicos deben generar habilidades, deben generar conocimientos para que en corto tiempo, no esperamos que sean viejos en edad, para asumir responsabilidades, pueden hacerlo con el conocimiento ya, chicos de 28, 30 años, que me parece muy bien, donde están todavía yendo de energía y de capacidad. Ya incorporando esto de que los jóvenes puedan ser parte de las juntas de vigilancia, pueden ser parte de la junta directiva. Porque también la organización en este tiempo, en este lapso de tiempo que hemos venido caminando juntos, también han creído conveniente que el tema de género y de juventud se ha trabajado de una forma complementaria, de una forma combinada, porque tanto en jóvenes, hombres y mujeres también tratamos mucho el tema de la equidad. Y dentro de las mismas mujeres, aunque tienen sus particularidades, tanto como jóvenes, hay puntos de coincidencia que se pueden trabajar juntos. También recalcar que con el aporte de trías tenemos ya en cada una de nuestras organizaciones ya alineamientos bases por los cuales nosotros ya hemos seguido, nos hemos insertado como comités y también eso nos ha permitido poder buscar esa inclusión como mujeres, como jóvenes. A lo largo de todos los seminarios y charlas que hemos recibido por parte del Relevo Generacional han servido de mucha utilidad no solo para los trabajos que se realizan en las asociaciones, sino también como unidades productivas, lo que son el trabajo de nuestros padres. Mi mami comenzó, yo acabé el colegio, llegué a la finca y mi mami me dio una hectárea de cacao que estaba ya en producción, pero sino que estaba de monte y me dijo que la trabaje y después que la trabaje ya comencé a cosechar y ahí fui sembrando más, hice un préstamo, me saqué una guadaña y ahorita más o menos tengo como dos hectáreas de cacao sembrada. Estuve estudiando una carrera universitaria, luego estuve en otra, pero al final no me llenaban como persona, quizás sí llenaban mis expectativas académicas, pero faltaba ese plus, eso que me llene, no sé, no sabría explicarlo, es como un amor, algo tradicional. Y hasta que hablé con mi papá y le dije, sabes que papá lo dejo aquí, no quiero estudiar, no quiero un título académico, yo quiero dedicarme al café. Esto es lo que hemos hecho, esto es lo que soy, esto es lo que me dio la vida. Esto más allá del relevo generacional también nos está dando como un resultado del intercambio y la convivencia intergeneracional, en donde muchos de los padres quieren dejar el legado a sus hijos para que continúen con estas actividades de producción y comercialización dentro del sistema del comercio.